¿Alguna vez les hablaron sobre lo que es el Art Nouveau? El Art Nouveau fue un estilo artístico de un alcance masivo Tanto decoraciones, manualidades, mobiliarias, artes gráficas como las joyerías Todos estos abarcaron un vocabulario plástico similar Compuesto por formas elaboradas como patrones de flores y ramas con colores variados Además de la presencia continua de la figura femenina Mayormente sacada de fábulas o cuentos de hadas Durante este movimiento los artistas fueron de gran importancia Así como Morris con sus patrones florales Que fueron el inicio de lo que sería el Art Nouveau Siendo inspiración para los futuros artistas También así se encuentra Mucha, un artista que resaltó por su cartelería Además de sus exóticas pinturas de pinturas femeninas Como así vimos el Art Nouveau fue una época muy variada Tanto en arte como en arquitectura Ahora que ya nos ubicamos en lo que sería Art Nouveau Me presento, soy Erika Flores Parte del equipo de investigación de este proyecto A continuación les doy la palabra a mi compañera Me presento, mi nombre es Martina Silva y soy diseñadora gráfica En este equipo soy la encargada de llevar a cabo los diseños En esta ocasión el cliente solicitó que realicemos un packaging innovador El cual debía tener la estética del movimiento Art Nouveau E iba a utilizarse para una tienda de billutería Para comenzar a diseñar hay que realizar una serie de pasos Primero mi compañera se encargó de la investigación acerca del movimiento Una vez que obtuvo las características del mismo Pasamos al siguiente paso que es diseñar Al iniciar esta etapa de diseño Nos inspiramos en los artistas mencionados anteriormente Morris y Mucha Realizamos patrones de bordes florales E integramos una figura femenina a una de las caras del packaging La marca fue diseñada a base de la figura de una mariposa Un elemento muy utilizado en la época Y además con una textura al estilo vitral Asimismo el packaging trae incluido un código QR El cual luego de escanearlo nos envía una carpeta Donde podemos encontrar diferentes elementos referidos al Art Nouveau Como fotografías de la arquitectura Y diferentes elementos que presentan las características del Art Nouveau Además de fotografías del mismo packaging Y diferentes elementos que presentan las características del art Nouveau